Mira eso, mi caña veral. Trato que trabaja en esa caña, Dios mío. Mami, ya yo tengo el pasaje. No vas a estar sola. Entre las dos vamos a operar, a darle vida a ese lugar. Yo te lo prometo. Omi, bueno, la situación fue gravísima. Un ciclón como nunca antes visto. Esto ha arrasado. A nosotros nos dejó prácticamente sin techo. La mitad de la casa. Por suerte en la cocina tuvimos hasta el último momento. Nos protegimos allí debajo de la meseta de la cocina. Cuando vino el ojo le dijimos, ay, qué bueno que hacer, qué bueno si eso fuera. Volvió a remeter del otro lado. Y esto ha sido terrible. Yo tengo fe, mami. Yo tengo fe. Ellos no pueden ir eternamente contra las leyes. Yo tengo que regresar a mi casa, entrar a mi casa, a mi vida. Nosotros tenemos que seguir como siempre. Viviendo a derecho. Siguiendo como es, lo que es normal. Porque los que somos normales somos nosotros. Y de esto nos vamos a levantar. La jebuita se murió, la chiquitita. Parece que muchas horas en tomar leche, ella estaba muy chiquitita todavía, lo que tenía en tres meses. Y parece que se debilitó. Imagínate, esto duró desde las tres y media de la mañana hasta las tres y media de la tarde. No hubo manera de poderla alimentar ni nada. Me duele mucho el infeliz animalito. No tenía culpa de nada. Eso sí, me tiene muy entristecida. A Giovanni también le llevó el techo de la casa, se la viró. La casita de pelo, la otra casita. La casita de nosotros está virada. La cuadra se la llevó. Vaya, ¿para qué contarte? Esto ha sido un desastre. Allá abajo hay un tablazo de agua que no te puedo contar que nunca yo había visto. Casas caídas, rodeadas de agua, terrible. Déjame decirte que esto estuvo muy feo. Mira eso, la cerca en ruina. Parece que están quemados los postes vivos, mira. Los postes vivos que estaban tan bonitos, brondosos. Allá arriba lo que se ve es el desastre. No veo ni las matas de plátano. Una matica de coco por allá. Déjame seguir, a ver. Mira eso, mi caña, verás. Tanto que trabajé. Tanto que trabajé en esa caña, Dios mío. En esa caña, mira eso. Parece que está chapigado. Parece que está más que chapigado. Es una cosa horrible. Esta es la caña valida que había entrado. El herediente de Cuba está devastado. Devastado el campo de caña valida. Las matas de guayaba, Dios mío. Las acabó. Las matas de plátano, de generado, que tan bellas estaban. Mira ahí, acabada. Vamos a ver cómo podemos parar esto. Esto es muy grande. Haremos lo posible. Siempre hemos estado juntos, mami. Esta vez no va a ser distinta. Nosotros nos vamos a levantar. No te preocupes. Que yo voy en camino y ya he comprado las cositas que he podido. Nosotros vamos a salir de esta. Yo estoy segura que vamos a salir de esta. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.